Música Buenos días, ¿Usted es Juan de Armonias? ¡Tú eres la carne! Aquí en el diagnóstico viene que usted tiene cirigotitis A ver, abra usted la boca Saca la lengua y diga A Usted está patada, ¿eh? Usted está patada, ¿eh? A usted hay que ponerle un gotero, ¿eh? A usted hay que ponerle un gotero Súbeme al frescor de tu juventud Esto te va a venir muy bien Esto te va a venir muy bien Te va a relajar, te va a relajar Súbeme a la luz Antes de que separe mi corazón Antes de que se seque la hierba buena Hace falta un chimpón que atapa un chimpón Un gotero y una inyección De carnaval en venas De carnaval en venas De carnaval en venas María Dolores, pues nos encontramos En el Paseo del Rebellín Uno de los lugares Estrella, ¿no? Para la cabalgata Del carnaval de Ceuta Y en esa cabalgata Brilló una mujer que ha dejado huella En nuestro carnaval Que fue Juana Trinidad Juana era indiscutiblemente La reina de la cabalgata No ya la reina del carnaval Sino la reina de la cabalgata Porque ella, bueno, daba todo Por hacerse el disfraz Y estar siempre luciendo En primera fila O a veces Un poquito más para atrás Hubo años que, bueno, que las cosas Estaban un poco revueltas Para la cabalgata Y recuerdo que decía Yo me voy a ir un poquito A donde estéis vosotros Así, porque me voy a encontrar Un poquito más arropada No eso, pero A ella le gustaba Encabezar la cabalgata Y, por supuesto Este paseo de Rebellín Y la Gran Vía Era su sitio Su sitio de lucimiento En ese momento Hay muchos disfraces Que lució por las calles de Ceuta Como Dama Veneciana Aries Muchos de ellos Consiguieron el primer premio, ¿no? ¿Recuerdas alguno especialmente? Yo el de Dama Veneciana Me acuerdo perfectamente Porque además Ese había hablado yo con ella Unos meses antes Y me había estado contando Que estaba recabando Pues las diferentes piezas Para hacérselo Y recuerdo que Ella me lo explicaba Y luego cuando lo vi Dije, pues, ostras Esto ha quedado muy bien Lo plasmó tal como te contó Lo plasmó tal como me contó Ella hacía una cosa Que era que Ella me explicó en una ocasión Que No sabía de qué se iba a disfrazar Ella empezaba a recopilar objetos Cintas Brillos Lentejuelas Y ya cuando veía un poquito Lo que tenía Entonces empezaba a idear De qué se iba a disfrazar Y Y cambiaba Sobre la marcha también Porque usaba muchas cosas Que reciclaba Pero que reciclaba De objetos cotidianos No que reciclara De los disfraces Porque Si es verdad que Ella me contaba Que tampoco desarmaba uno Para acoplarle las cosas a otro Que ella los mantenía Además Los conservaba Recuerdo que me enseñó Unas fotografías Del salón de su casa Y tenía puestas Casi todos los tocados Los gorros Y muchas de las cosas Que solía llevar en la mano Que siempre llevaba Alguna peana Alguna cosa Que las tenías ahí colgadas Las tenía todas O sea que ella Iba reuniendo A lo largo del año Piezas Que luego le sirvieran Para hacerse El disfraz Y Creo Vuelvo a decir Según ella decía Que a veces Lo tenía claro Desde el principio Y otras veces era Según lo que iba encontrando Que a ella le gustara Ya luego ideaba El disfraz Porque por supuesto Le gustaba Que tuviera plumas Que tuviera brillos En fin Que fuera un disfraz vistoso María Dolores En tu pregón de 2019 Tuviste también Un espacio Para ella reservado Ya estaba Ella enferma Y no quiso participar activamente Porque yo se lo propuse Le propuse Que la primera imagen Del pregón Cuando termina El vídeo Y salía yo Que saliera conmigo Pero ella me dijo Que no Que no tenía fuerza En ese momento Es más Hasta el último momento Casi casi Me decía Que no puedo Que no puedo Venga que voy a por ti Que mando a alguien Que te recoja Pero al final Se animó porque Ella no quería Vamos Quería seguir participando En la medida de lo posible Y sobre todo Quería que se contara con ella Y bueno Yo cuando la vi en el teatro Me dio muchísima alegría Porque dije bueno Al final Ha venido Y le propuse Incluso ya allí De sube Y me decía No, no Yo cuando termine Cuando termine Viene y nos vemos Y entonces El último La última parte Del pregón Bueno que ya había terminado El pregón Que bajamos al patio de butacas Y que ahí aprovecharon Los de Ese año eran Los del tren El tren de la vida Que me dedicaron Un paso doble Y entonces dije Este es el momento Que vas a estar conmigo Y entonces se vino conmigo Estuvimos yendo las juntas Y además así Abrazadita Y cogida Y lo recuerdo ahora Con mucha emoción Porque yo creo Que quizás fue De las últimas veces Que hemos podido ver A Juan en público Se le notaba ya Que estaba malita Y que la fuerza Tenía poquita fuerza Pero hizo un esfuerzo Casi sobrehumano Para poder acompañarme Y poder acompañarnos A todos En ese carnaval Que fue su último carnaval En esa investigación Que hiciste para El Pregón ¿Qué pudiste descubrir de Juana? Pues que Ella había sido siempre Una mujer Que se ponía el mundo por montera O sea que decía Yo me disfrazo A costa de lo que sea Y que invertía Muchísimas horas En el año A hacer eso Le gustaba salir sola O sea tampoco Es que contara con nadie Le gustaba Por ejemplo Con el grupo de los popis Siempre nos decían Y bueno Y de qué vais a salir Y cómo vais a estar Y los viernes Que hacemos nosotros El pasacalle Nos acompañaba Además Decía Venga ¿De qué vais? Me acuerdo el año de la feria Que dijimos Bueno pues este año vamos Como de flamenca Y de ese Pues se fue a su casa Se colocó su flor Un mantón Y se vino con nosotros O sea que ella participaba Pero el día de la cabalgata Era su día Era el día Que la calle Que la calle era suya Y que por eso digo Que indudablemente Era la reina de la cabalgata Le gustaba Le gustaba Y cuando se acercaba Febrero ¿No? Los ceutíes preguntaban De qué ir a este año ¿No? Ponerlo en la calle Pero claro Siempre y además No te decía nunca nada Te decía Este año me he comprado Una pluma No sé qué O he comprado una Pero no lo decía Siempre decía Ya veréis Ya veréis Ya veréis Un sitio donde Yo la recuerdo siempre Porque nos encontrábamos mucho En uno de los kioscos De la plaza de los reyes Ella subía del mercado Con su carrito Y se paraba a ir Porque no sé Si es que compraba Ahí la revista O conocía a la chica Pero yo cuando pasaba Me la encontraba Muchas veces hablando con ella Y me paraba Y le decía Juana ¿Qué? Decía Ahí, ahí Ahí voy Ahí voy Que hoy he cogido esto He cogido lo otro Y voy a ver qué hago Y la verdad que Yo creo que lo daba todo Por el carnaval Que trabajaba todo el año Pensando en el día de la cabalgata Pensando en salir Y pensando en disfrutar Y que la gente disfrutara con ella Porque luego Se prestaba Se paraba con la gente Se exhibía Como debe hacer una reina Se exhibía O sea que me parece Que ella ha aportado Mucho al carnaval de calle Y que le debemos mucho Todos los grupos Y especialmente Las mujeres Porque Ella no ha necesitado a nadie Para salir a la calle Y ponerse Al frente De una cabalgata Se forma parte De los popis Y los popis Que recuerdan también Mucho a Juana Sí Por eso Te digo Que participaba En el pasacalles Que hacíamos los viernes O sea que hacemos Y que nos dejaran Hace próximos Los viernes Y preguntaba Y se venía con nosotros Y es verdad Que para los popis Fue un duro golpe Cuando nos enteramos Del fallecimiento de Juana Y ese año Quisimos llevarla Con nosotros En la cabalgata En la batea De ese año Que fue el año De la cerveza El Feberfest En uno de los frontales De la carroza Pedimos a la familia Que nos dejaran Que nos prestaran Algún elemento De su disfraz Y nos trajeron Un cetro Y creo recordar Que era como Un gorro máscara Una cosa Y la llevábamos En la carroza Para tenerla presente En ese paseo Que ella hacía Y que era El que disfrutaba Donde reinaba ella Claro Donde reinaba Que ese año Reinará también Ya no hemos tenido Más años No hemos tenido Oportunidades De poder sentirla Entre nosotros Pero ese año Sí que estuvo presente En toda nuestra cabalgata Y en todo nuestro pasacalle Muy bien Mara de Dolores Pues muchísimas gracias Por recordarnos a Juana Con ese cariño A vosotros Muchas gracias Es una persona Muy comprometida Con el arte Y la cultura De la ciudad Por ello Ha aportado mucho Al carnaval Hoy vamos a hablar Con María José María José En primer lugar Gracias por recibirnos En tu casa de baile Encantada de que estéis En mi casa de baile Para hablar de tu aportación Al carnaval Tenemos que remontarnos A los primeros años Del carnaval Después de su renacimiento Porque tú empezaste Prácticamente como el carnaval Yo empecé en el capítulo 0 y 1 Y a partir de ahí Pues hemos vivido muchas cosas Hemos vivido el carnaval A nuestra manera Bailando siempre Pero sí Hemos formado parte De muchos años Estuvimos formando parte Del carnaval de Ceuta ¿Cómo eran esos primeros años Del carnaval? Veníamos de una dictadura Donde se suspendió Se prohibió el carnaval Después de varios años Sin carnaval ¿No? Y de nuevo Renace el carnaval ¿Cómo era en la calle? Yo no he tenido conciencia De eso Mi madre siempre Desde pequeñito Nos hemos disfrazado Vivíamos en Villa Jovita Y se celebraba allí En el casino Se celebraban Muchas fiestas de disfraces Entonces yo no he tenido Tampoco mucho Y ya cuando empezó Ya digamos El capítulo cero Como te comento Pues empezamos a vivirlo Pues con nuestro ballet Y empezamos pues eso A disfrazarnos A participar en las carrozas Y demás Pero no te puedo yo decir Porque no estaba tampoco Pendiente yo De esa historia Pero ¿Cómo era el ambiente En las calles de Ceuta? En el capítulo cero Al principio Esa era una pasada Una explosión ¿No? Porque era una explosión Porque era como algo Que Nuevo a lo que era Mejor quizás Para los jóvenes Y era todo Ceuta En la calle Yo recuerdo Una maravilla Una maravilla Que se quedó ahí Duró unos cuantos años Y después ya El globo Se fue desinflando ¿Y cómo surgió Esa participación De Lesbe? Pues Yo iba con todo Con todo el grupo De Ceuta Con toda esa explosión Y entonces pues Decidimos Vamos a disfrazarnos Y acompañar las carrozas Siempre íbamos bailando Con nuestro tipo Y ya está Y todos los años Pues íbamos Un disfraz Otro disfraz Y bailando Bailando Porque es lo que Verdaderamente A lo que me dedico Y a lo que me gusta Porque el baile También tiene mucha relación Con el carnaval ¿No? Claro Yo le da mucha vida Mucho color Mucha gente Salía para ver Nos esperaba A ver que vienen ya Las lesmes Que vienen bailando Y tal Y la verdad Que sí Que sí Claro que sí Tiene cabida Como no va a tener cabida Todo lo que es música Movimiento Luz Color María José En el 85 Te nombra Reina del carnaval ¿Cómo fue aquello? Pues mira Me presento así Porque bueno Lo escuché por la radio Y tal Y digo Bueno venga Vamos Me daba mucha vergüenza La verdad Porque yo siempre he sido Bueno A bailar en el escenario Sí Pero para otras cosas Pues he sido un poco más tímida Me vestí de sirena Y ya está La sirena La sirena salió De reina del carnaval ¿Cómo fue la noche de la elección? Pues mira Lo recuerdo todo Como muy Muy quedo Ya te digo Que me costó Y fue como Yo qué sé Para mí Era el escenario Era otra cosa Y eso me Me costó mucho Me costó Me daba mucha Mucha vergüenza El hablar El No sé Era algo diferente Para mí Pero bueno Se rompió un poquito el hielo Y después pues nada Lo disfruté Y a los años Siguiente Mejor Mejor ¿Cómo fue ese año En el carnaval? ¿Cómo lo disfrutaste? El año de Pues era todos los días Vestida Con un traje diferente Y pues por todos los sitios Además Era esa época Bonita de carnaval Donde estaba todo el mundo En la calle Y todo el mundo Los niños Todo el mundo Era toda la ciudad Era todo el pueblo A todas horas Y a partir de ese momento Varias compañeras del ESMED También son reinas Fueron reyes Pero ya bastante más tarde Sí Estuvimos haciendo unos espectáculos También para la coronación De la reina Y tengo dos alumnas Que fueron reina del carnaval Nuria Tamayo Y Paqui Fernández Las dos Muy guapas Aquellas coronaciones Que fueron recordadas ¿No? Por los espectáculos Que hacíais Cuéntanos un poco De esos espectáculos Pues estaba Antonio Bastida Consejero Y él Siempre me decía María José A mí me lo mejor Lo mejor Y preparamos La primera fue sobre el mar Preparamos un espectáculo Con un telón de redes Y montones de bailarinas Todas vestidas de estrellas de mar Y todo pues Se montaba un espectáculo Para darle paso A lo que era La coronación de la reina Y eran cosas muy bonitas Como eso hicimos otro también Que era Un viaje al mundo de la alegría Donde un payaso Quería encontrar Una sonrisa Que tenía perdida Y bueno Y así Montábamos unas historias Antes de Coronar a nuestra reina Y luego la hacíamos partícipe Dentro del espectáculo Porque lo tuyo Es contar historias A través del baile Pero lo mío es contar historias A través del baile Historia Y lo que una siente Siempre Y siempre te daban Un poquito de libertad ¿No? A la hora de Encargarte a los espectáculos Claro Porque cuando ya Antonio a mí me encarga esto Yo ya llevaba Bastante tiempo trabajando Entonces Yo lo recuerdo Con mucho cariño Me decía Hazme lo mejor O sea Lo que quieras Y haz lo mejor Eso era Abrirme las puertas Y bueno Y yo me iba Pum, pum, pum Venga a buscar Lo mejor Pero una persona Que crea Eso es primordial ¿No? Que confíe en una Yo para mí sí Tengo muchísimo cariño Porque tenía Una fe en mí Muy grande Una confianza absoluta En lo que íbamos a hacer Es más Al principio me decía Cuéntame ¿Qué vas a hacer? Y en un momento Decía No quiero saber No quiero saber nada Solo Hazme lo mejor Lo mejor Que puedas hacerme Y eso siempre Lo tengo ahí ¿Sabes? Le agradezco mucho Toda esa confianza Que puso en mí También había talleres ¿No? Certámenes de peluquería De maquillaje De vestimenta Él organizó Que eso daba Pues mucha vida En el certamen De peluquería Y vestuario Maquillaje Y nosotros Yo llevaba La dirección artística De esos espectáculos Y de ahí Se elegía La reina del carnaval Se hicieron Creo que fueron tres Y ya está Y se paró Ya un poquito todo Y quizás ahora Estaría bien ¿No? De nuevo Hacer ese tipo De certámenes Para que la gente Vaya participando Pues Se han perdido Muchas cosas Se han perdido Muchas cosas En el camino Pero bueno Hay otras También digo Y todo lo tiene En su momento Pero esas cosas Estaban muy bonitas Estaban muy bonitas ¿Qué crees Que ha aportado Lesmes Al carnaval La ceuta? Bueno A lo mejor La gente de ahora No Pero Porque además Yo paramos Para eso estamos Para contarlo Ahora Si paramos Quizás Porque La mochila De mi trabajo Era muy Muy grande Entonces Yo ya Abarcaba Mucho Y yo Soy una persona Que aparte De mi trabajo De enseñanza Y todo Cuando hago Mis espectáculos Soy mi artesana Lo hago yo todo Me cuesta mucho De ligar ¿Sabes? Porque como yo lo veo Pues yo lo hago Entonces te hablo Te hablo De hacer todo De vestuario De vídeo De montaje De argumentos De hasta Todo Entonces pues Quiera que no es Un desgaste Grande Y entonces Pues va uno Parando Y a lo mejor Por el carnaval Nos gustaba bailar Y tal Pero Llego también Una época Que se aflojó Y en ese afloje Pues yo ya Me quedé ahí Parejos en el 94 Perconaste el carnaval De Ceuta ¿Qué recuerdas De aquel año? Pues mira Lo primero Que le dije Me llamó a Antonio Hemos decidido Que seas la pregonera Del carnaval Después de Bueno De haber sido reina De haber hecho Varias Bueno Participábamos Y los Los eventos Y tal De coronación Pero Cuando mi hija Le dije No Yo no Porque ya te digo Que yo era muy tímida Si es que lo de reina ¿Sabes? La cosa esa De las cámaras Todo Me daba Una timidez Ahí que tenía yo Que mal Porque tenía que partir Además Yo me dedico Al mundo Del espectáculo Y era una asignatura Siempre pendiente ¿Sabes? Me costaba mucho trabajo El hablar en público Todo eso Y claro Me dijo el pregonera Y digo ¿Cómo va a ser? Imposible Imposible Y se quedó así Dice ¿Pero por qué no? Tú piénsatelo No, no, no Yo te digo que no Piénsatelo Me fui a mi casa Y yo ahora Horroroso El corazón Mamá Y mi madre Pero ¿Por qué no? Yo no voy a poder No voy a poder Y yo pensando Dije Bueno Y como lo Y a mi Antonio Digo ¿Puedo hacerlo como yo quiera? Y me dijo Sí Haz lo que quieras Claro Pues yo puse mi voz En off Y puse mis movimientos ¿Por qué tenía que ser yo? Tu forma de expresarte Claro Hicimos un espectáculo Muy bonito Y abrimos las puertas Al carnaval Fui la primera mujer Y la primera vez Que se hace un pregon del carnaval Un poco Diferente Y ya te digo Pero Ya cuando me dijo Puedo hacerlo como quieras Yo dije Ay Bueno Pues ya Grabe mi voz en off Y bueno Pues a partir de ahí Ya he ido Haciendo bastantes Cositas Donde yo me he incorporado Como hablando Y demás Y bueno Ya han pasado muchos años A mí No es que Se me den muy bien las cámaras Porque siempre me da un poquito De timidez Pero bueno Ya la experiencia Son muchos años Son 43 años De trabajo Y de vida Aquí María José ¿Qué tenemos aquí? Pues Esa era yo Feliz Sentada en el baúl Es un baúl de los recuerdos Con mi traje ¿Eh? Un baúl de los recuerdos ¿No? Un baúl Sí Un baúl lleno de pañuelos De todos los colores del traje De colombina Y yo iba sacando cada pañuelo Y salía un ballet del color Donde expresaba Cada pañuelo Era un sentimiento diferente De lo que era el cañuelo El carnaval Y luego al final Pues ya te digo Me iba al final Me habían hecho unas puertas enormes Y abría yo las puertas Y aparecían montones De disfraces Y llenábamos todo el escenario De tipos de carnaval Y empezó el carnaval A qué año Y aquí tenemos el vestido Para que veas que lo guardo también Con mucho Pues sí Y además que disfrutamos muchísimo Disfrutamos Una barbaridad Era en la carpa Fue en la carpa La carpa de la marina Y fue todo Yo que sé Como para mí Fue como algo diferente Que tenía que hacer Un reto Que además me costaba Y que bueno ¿Qué más puedes contarnos De tu aportación al carnaval? Pues nada Que lo hemos vivido Hemos vivido Todas mis alumnas Lo vivían Porque ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno transmite Lo que uno siente Lo transmite Entonces yo a mis alumnas Me gustaba el carnaval Pues a mis alumnas Pues le gustaba el carnaval Y la verdad que Lo vivimos muchos años Y salimos mucho Pero ya te digo que guay Tampoco Mira como lo tengo Lo tengo como difuminado No sé ni siquiera Porque no fue un pensamiento De decir Paro Pero algo No sé lo que pasó No recuerdo tampoco Y poco a poco Fue como un desinflar Y ya pues yo Volcarme En mi vida De mi locura De lo que verdaderamente Me gusta Y amo María José ¿Cómo se prepara Una participación En la cabalgata? Supongo que serán También muchos ensayos Pues mira Lo primero El tipo Elegir un disfraz El segundo Pues laboral Las telas En fin Todo como todo el mundo Y luego Perdón Los ensayos Pues nada Hacer una coreografía Y como Ya está Y prepararla Y date cuenta Que es un pasacalle Como el que hacemos ahora Con las carrozas De los reyes Pero lo hacíamos En carnaval Pero es que yo lo hacía En feria también En feria Nosotros salíamos Detrás de las carrozas Bailando sevillanas Con las castañuelas Nada más Y era muy bonito también Muy cansado Agotador Pero muy bonito también También se me quedó ahí En el tim Vamos Llegó un momento Que dijimos Ya está Ya Pasamos Y como tampoco Nadie nos dijo Oye volvé Y tal Pero son cosas Que se podían haber quedado Y se podían haber hecho tradición Tú sabes Que las tradiciones Las tenemos que hacer ¿Recuerdas algún tipo Con un especial cariño? De disfraz El de uva Ese tuvo mucho éxito Que íbamos todos vestidos De fruta Íbamos de fruta Porque No sé Fue una idea Y un poco así A ver cómo sale A ver cómo sale Pero la verdad Que la cosa Estuvo muy llamativa Y gustó mucho Sí Íbamos de fruta Y mi traje era de uva Muy bonito ¿Recuerdas ese año? Sí Recuerdo Estábamos en el cuartel Del Rebellí Ahí estaban Todos los bailes Todo Sí Es que Es que fue una época Maravillosa La verdad Muy bonita Donde la gente Se echó a la calle El pueblo entero Se echó a la calle ¿Tú qué viste Aquel esplendor Del carnaval Y ves ahora El carnaval En la calle ¿Cómo lo ves? La diferencia Es muy grande Bueno Primero que Estamos viviendo Ahora mismo Lo que estamos viviendo No tiene comparación Pero Ya te digo Que eso fue Como inflar un globo Muy grande Muy grande Y no se mantuvo No se mantuvo Es que llegó Un momento Que parecía Que estábamos en Cádiz Sí En esa sensación María José También ha participado Con agrupaciones De carnaval ¿No? Sí Actuamos en dos veces Con los hermanos Baglieto Una vez fue El tren de la vida El último Y otro fue Una Sexta huacana Sí Algo peruano Que hicimos La presentación Salíais bailando Bailando una danza peruana Todas con lanzas Estuvo muy chulo También ¿Cómo recuerdas Estas colaboraciones? ¿Cómo se hicieron? A ver A mí todo lo que sea bailar Y todo lo que sea Fantasía Y todo lo que sea Me encanta Yo estoy dispuesta Y abierta a todo Y nosotros además Hemos bailado Aparte de que somos Tenemos un perfil español Y flamenco Pero nosotros Hemos bailado todo Yo tengo Mi disciplina Yo he estudiado clásico He estudiado de todo Y bueno Nos prestamos a todo Muchas veces Nosotras de broma Decíamos Somos las Multiusos ¿Por qué? Porque nos daba igual Si tenemos que salir De hawaiana Y vamos a hacer el baile Vamos Auténtico Lo importante Era colaborar en la cultura ¿No? Contribuir Sí Sí Me gusta bailar Soy española Soy flamenca Pero Me gusta todo Y en el carnaval Es fantasía ¿Sabes? En el carnaval era Hubo un año también Recuerdo Que hicimos Los mitos de Hollywood En un espectáculo También Por el carnaval Hicimos Liza Minelli Rita Highwood Que fui yo Marilyn Monroe O sea Siempre buscábamos Sorprender También Pues Sobre el mundo Sobre China Sobre Hawái Montamos una vez Un allí Que bueno Muy bien Pero que todo eso Pues era así Montado como espectáculos Para Para las coronaciones De la reina Y para la elección De la reina Y todo eso Y estas colaboraciones Con las agrupaciones Que me has contado ahora Supongo que también Hacíais ensayos Con el grupo ¿No? ¿Cómo se trataba? Sí, ensayos Pues nosotros Lo preparamos individualmente Tenemos una reunión Nos dice lo que quieren Y la música aquí Tal tal Nosotros yo lo preparo Y después Funcionamos un par de veces Y ya está Un caja y calcetín Muy bien María José Pues si quieres añadir Alguna cosa más De tu colaboración Pues nada Que ojalá El carnaval Se infle otra vez Cuando pase todo esto Y sane un poquito el mundo Que la gente vuelva A salir libre A la calle Y a disfrutarlo Muchas gracias A ti Un botero Y una inyección De carnaval en vena De carnaval en vena De carnaval en vena Hay disfraces Que hicieron historia En el carnaval de calle Como el de las estatuas Que lució el grupo Los Biberones Hoy vamos a conocer Cómo se ha visto Buenas tardes Buenas tardes Carlos, Santi ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Estoy esperando Hablar de las estatuas Estamos en un sitio Inmejorable ¿No? Para recordar aquel año El mejor ¿Qué recordáis De aquel año? Pues del año Que inauguramos Ah, las estatuas Ah, pues yo recuerdo La zona de De lo que era El Teatro Cervantes Que allí fue Donde Montamos Nuestros Delante de la cafetería de Cervantes Justo, sí Ahí fue Delante porque no Nos dejaron entrar En el cuartel En el cuartel No nos dejaron entrar Y entonces Nos pusimos en la Cerra del Teatro Cervantes Y montamos allí Unos pivotes Y nos subimos encima Y ahí estuvimos Todos más quietos Que la una Como estatuas Que éramos Y teníamos A los turistas Y a la guía de Y a la guía del grupo Que era Maricarne Manque Orozco Y allí pasamos un rato Hasta que vinieron De Paco Luque O Ford Vinieron A decirnos Que nos Que nos metiéramos En el cuartel En donde tenían Ellos las fiestas Y entonces Nos metimos allí Y allí estuvimos La volvimos a representar También Y la volvimos a representar También ¿Cuáles fueron Las estatuas Que representasteis? Pues La del general Mola La del teniente Ruiz González Tabla González Tabla Camoes Carlos Carlos Torrado Era Camoes El de Y todas estas de aquí Todas las de El del general Mola Era El doctor Javi Guerrero Javi Guerrero Y Y todas las que están aquí ya Carlos era el trabajo Rogelio Que también era Camoes La placa de Camoes Y luego Lo demás Éramos todas las estatuas Lo de Camoes Lo de Camoes Era impresionante De aquí De las rindas De San Sebastián Yo era del yunque El trabajo Del trabajo Uno era el trabajo Que yo tenía Cogí un lumbar Que no vea Pues ya otro rato El yunque tenía Una bisagra Y ahí es donde yo tenía Todos los arreos De papel De cubata Y de tabaco Cerraba el yunque Las que nos organizaban Lo organizaban un poco Pero luego ya Cada uno se pintaba Y se hacía Carlos es que era un verso suelto Dentro del grupo No, éramos todos Tú, Carlos rompías La disciplina del grupo Porque Carlos iba a su gola Pero yo era muy mal Para disfrazarme Yo no atinaba Yo me quería vestir De pata De pata de jamón Todos los años Se quería disfrazar De pata de jamón O sino de De pie en negro Eso, de pie en negro De pie en negro El solo quería De mesita De la mesa con ¿Una mesa con...? ¿Una mesa con...? No, una mesa con un potaje Ah Un potaje Que una vez que fuimos a arriba A Morro Sí, sí, sí ¿Dónde era? ¿Cómo se llama aquello? ¿Sabes? Lo que era la avenida Sí, sí, sí Ahí había una fiesta Sí, en la discoteca Y entonces yo le dije a mi madre Que me hiciera ¿Qué fue? ¿Unos callos? Yo ese año no fui Sí, claro Que fuiste Sí, claro Si tú ibas de borracho De... Iba de borracho siempre, Carlos No Yo me disfrazase Yo no te disfrazase Yo iba de borracho Con la jugua De Baco Ah, de Baco Del río Baco Con Paco Sánchez Con Paco Sánchez, sí Sí, sí, sí Ahora me acordé Y le llevé una perola Era... Era... Sí Era vichuela Sí Era un potaje de vichuela O un potaje de garbanzo O un potaje... De comida Y allí ha puesto encima la mesa Y allí el que... El que quito comió Comió Qué buena, muy buena Y hacíamos muchas cosas raras Pero... Sí, pero... No era... Cada uno... El tipo era libre Cada uno... Cuando salíamos a la feria Íbamos todos conjuntados Pero cuando salíamos a la calle Cada uno se vestía De lo que le daba la gana Y teníamos un día En el que nos disfrazábamos Y salíamos Y nos... Y hacíamos un... Un pasacalle Una gran parada le llamábamos Una gran parada Sí, como un pasacalle Y hacíamos un... Hicimos el mercado Y entonces Cogimos todos los tipos del mercado El que vendía pescado El que vendía las frutas Yo hice... El que afilaba los cuchillos Que había un afilador de cuchillos Llevaba la máquina de afilar Con el cuchillo y eso Cuando el mercado se estrenaba Al Rebellín Y lo hicimos... Lo satirizamos Bajo nuestro punto de vista Lo hicimos en... Sí, ahí justo al frente No... Y ahí también El paripé de lo del... Lo del mercado Lo hicimos en la plaza de Correo Ah, vale, verdad Que yo se llenó Luego hicieron una Esa no me cogió a mí Porque yo estaba trabajando Y en... En... Donde estaba la joyería Eh... Lo que es el Ulises Pero... En los soportales En la joyería Se vistieron de hippie Tiraban al suelo Vendiendo, sí Vendiendo mercadillos Es verdad, verdad Y tocando la guitarra Y... Es que ya estuvo muy simpática ¿Por qué los biberones? Porque se llamaba así Los biberones nació... Eh... Nació... Con un grupo De que éramos cinco Si éramos cinco Y estábamos aburridos Estábamos en casa de Serafina Bueno... En casa de los Orozco Porque nosotros decíamos Vamos a casa de Serafina Y allí estábamos burrito Mira, venía de que... Que el pasacalle de la feria Nos vamos a vestir Y que cada uno se vista De lo que quiera A mí me llamaban El huerro Porque iba Con todo negro Me había pintado Todo el traje blanco Que tenía Estaba negro Y claro Con las manos Y luego tenía Más rica son Delice Que había cogido Una tela De la madre Que se iba a hacer Un vestido El antoñito Rivas Es uno que trabajaba En el banco Y le llamábamos La rica La rica Del poblado Y entonces estaba Antonio Rivas Antonio Cadena Arturo Murcia Javier Orozco Y yo Juan Carlos Díaz Y entonces El problema Que teníamos Era Que no podíamos Tomar Ni un cubata Ni un tinto Ni nada Y porque Era una época Era en el año 76 Y entonces Claro Estaba muy mal visto Esto de Tomarte Por ahí En la feria El tomar Bebidas Y entonces Bueno ¿Cómo lo solucionamos? Y entonces Empezamos Mira Como vamos A llevar a la olla Metemos las botellas De cubata O de vino O lo que sea Las metemos ahí dentro Y nos vamos A la farmacia Y compramos Unos biberones Los pintamos De blanco Y entonces Los rellenamos Y metemos Y le ponemos La pipeta Y nos lo colgamos Al cuello Y entonces Ya salió Los biberones Y de ahí Salían los biberones Y entonces Los biberones Sacaban Y entonces Para rellenar Porque hacíamos Pues en cada parada Que hacía El pasacalle Poníamos la olla Parábamos la olla Le cantábamos Alrededor Como si estuviera Cociendo A un explorador Y uno de ellos Pues cogía Se quitaba el biberón Se agachaba Cogía la botella Y rellenaba Y así Y así nos lo ventilábamos Muy bien Juan Carlos Juan Carlos Y Santi Muchísimas gracias Por recordarnos Los primeros Y concretamente Ese tipo Que ha quedado ya Para la historia Una cosita rápida Muy rápida Muy a gusto Lo estamos grabando Lo estamos grabando Se ha hecho otro día Pero se está grabando El Día de la Mujer Y recordad que En los años ya Posteriores de agosto El 80% del trabajo Era muy importante Mari Carmen Orozco Y Lali Que eran las almas Y esto va sobre todo Por ella Porque Manca está malita Y le hace falta mucho apoyo Y otra cosa también Es que el carnaval Se ha perdido Lo único que hay aquí No es carnaval Son Los que cantan Los que cantan Que Carlos de carnaval De calle Nosotros nos han echado O sea Las calles Mira antes Las calles Era horroroso Como estaba Esto de gente En la calle Disfrazar Pero que aparecías Al otro día A las 8 O las 9 De la mañana Y te lo veía En la calle Todavía La gente Bueno Había Algunos Que ya Pero había Otro Que es que Te lo veía En la calle Luego Mira Habían Fiestas Continuas Mira En el caballa Allá arriba En el candelero En el candelero Bueno En el edificio De la Curroja Ahí Había una sala También No sé De quién era Sí, sí Lo del rocío Luego estuvo el rocío Allí Sí, sí Allí también Bueno Habían sitios Para bailar De baile Que no te lo Del ambientazo El ambientazo Que había Tan fabuloso El hotel La muralla Tenía También Un día De Y daba Premios Y eso El centro Hijo de Ceuta También Bueno Era Tremendo Y Gente A tope Y ahora Y ahora Yo veo Lo único Que hizo Esta gente Con la guitarra Y eso Yo A mí Yo 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 Cargado Yo El disfrazado Se ha perdido El equipo En la calle Y es una pena Porque había un disfraze fabuloso Yo tengo fotografías De la calle De gente disfrazada Ahora mismo estaba colgando Estoy colgando fotografías De la calle Y hay fotografías Bueno De crío Pero Lo que había en la calle Disfrazado Y era Mira Había unos concursos El que traiga no sé cuántos paraguas O lo que sea Y venga disfrazado De no sé qué Se tiene un premio De no sé cuánto Allí ya iban 40 40 Personas Al centro Al faro Allí Y en la cope También Lo hizo También Y mira Era 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 Mira Los del ayuntamiento También hacían concursos Nos hicieron vestirnos Para llevar Una boda Había que ir vestido Con boda Y con todos los invitados Y todo eso Bueno Llevamos hasta una tarta Con tres pisos Nos la comimos En la plaza de Correo Nos la comimos Porque llegamos Y ¿Qué hacemos la tarta? Digo Pues ahora la plaza de Correo Y así Nos pusimos a bailar Llevamos una de esas Se puso a bailar más Que con Rogelio Los novios Y los novios Eso los novios Y se pusieron a bailar Y ya bailando todo Y venga a comentarte Y venga a comentarte Y cubate claro Cubate que no falta Y pasaba Pero era Es que Es que Para contar Para contar Bien Pero Y disfrutaba Y ahora Ahora viene el carnaval Y yo no salgo De mi casa Porque digo Si Está más mayor también Tiene que salir Pero si es que Ni en el Ni en el pasacalle Del ayuntamiento Hay apenas Apenas Sí hay ambiente Tú que te quedas En tu casa Bueno Finalizamos con ese deseo Para que vuelva Muchísimas gracias La gracia a vosotros